Nos queda muy poco tiempo para terminar, pero hay una pregunta que se me ha quedado. ¿De dónde vienen principalmente los pacientes de turismo a República Dominicana que nos han colocado en esta posición número uno del Caribe, número dos de toda América Latina? ¿De cuáles países? ¿De cuáles lugares, doctor? Vienen sobre todo de Estados Unidos, muchos dominicanos ausentes, pero también pacientes norteamericanos. ¿Dominicanos ausentes muchos? De igual forma también de las islas del Caribe. También vienen pacientes canadienses y de distintos destinos. ¿De Europa vienen? La verdad que a los viajes ser tan largos, vienen pacientes, pero sobre todo que tienen descendencia dominicana. ¿De América Latina, doctor? Por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, porque en Colombia también es una industria muy importante de turismo de salud. Sí, recibimos pacientes de América Latina también, pero no son los predominantes. Vamos a concluir, doctor, sus conclusiones sobre este tema. Los cuatro principales rubros del turismo de salud son la cirugía plástica, la odontología, sobre todo la odontología estética, que también está de moda, la cirugía bariátrica y la ortopedia mínimamente invasiva. Pero como le decía a Farideh, la cirugía bariátrica y la odontología estética, de alguna manera van a retornar pacientes a la cirugía plástica. Eso hace que la cirugía plástica se convierta en un centro. Es bueno dejar claro aquí ante la población dominicana que la cirugía plástica dominicana es de alta calidad y que la gente viene por la calidad y por la calidez del servicio. Las estadísticas están ahí, son más las noticias positivas de las pacientes de esa calidad que las negativas. Mucho más. Exacto, doctor Mercedes. Usted tenía una preocupación y quiere dejarla antes de terminar. Bueno, informarle a la población que estos programas contribuyen al conocimiento a los fines de evitar estos problemas. ¿Cómo se evitan los problemas y las complicaciones? Los pacientes eligiendo profesionales de la cirugía plástica acreditados y certificados. La liposucción es el procedimiento médico estético más frecuentemente realizado. Luego la mamoplatía de aumento, la mamoplatía de reducción, la abdominoplastía. Cualquier tipo de procedimiento estético. En la República Dominicana el paciente debe venir tranquilo. Y que no se le debe dar más trabajo a los intrusistas. No, no, no. Los biopolímeros, por ejemplo. No, no, no. Por ejemplo, caer en manos inciertas es lamentable. Y para eso está la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. Porque es que un profesional de la cirugía plástica pasa por un entrenamiento. Por ejemplo, aquí, para ser cirujano plástico tiene que ser cirujano general primero. Claro. Y entonces, si usted no ha hecho una especialidad en cirugía plástica, usted no debe incursionar porque usted debe respetar la vida de los pacientes. El compromiso de nosotros es respetar la vida de los pacientes. Vemos muchas mujeres poniéndose biopolímeros y en algún lugar se lo están poniendo. Bueno, los biopolímeros se los ponen en un baño de una casa, en una cocina, en un cuarto, en una habitación, sin higiene, sin asepsia, sin antisepsia. Pero aún tuviera higiene, ningún médico cirujano plástico le va a poner biopolímero en la nalga a una mujer. Nosotros protagonizamos el proceso de que eso no se utilice. Exacto. Pero aún así lo hacen. Doctor Carvillado, para cerrar, esto es una muy buena noticia y ustedes están en el centro. Bueno, en primer lugar, República Dominicana, una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. Alrededor del 17% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando hablamos de turismo de salud, tenemos que proteger el destino. Y para esto lo tenemos que hacer garantizando la calidad y la seguridad de la oferta. El turismo de salud no es una actividad para todo el mundo. Es una actividad para los centros y los profesionales que cumplen y que en adición a los criterios de habilitación local, debemos de fomentar un sello de calidad para turismo de salud y de igual forma programas de acreditación y certificación internacional que nos catapulten y que los grandes beneficiados sean los dominicanos en esta competencia en base a la calidad que va a generar una cultura de calidad. Muchísimas gracias a todos por haber participado. ¿Quiere decir alguna palabra antes de cerrar? Sí, claro, claro que sí. En fin, el mensaje que quiero mandar es de tranquilidad a los ciudadanos. El hecho de que nosotros vamos a desarrollar los protocolos y la garantía de la calidad de estos procedimientos. Fíjense cómo tenemos un presidente, el cual está preocupado, primer presidente, que crea un decreto dirigido al desarrollo del turismo en salud. Y la alianza público-privada. Alianza público-privada, pero también el hecho del mandato al Ministerio de Turismo y a Salud Pública para desarrollar entonces esta mesa técnica y poder fomentar el turismo en la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa tan interesante donde hemos aprendido mucho. Y a ustedes sobre todo. Buenas noches. Gracias, Diana. Bye, Diana. Y escuchen a sus doctores. Un beso. Hasta mañana a todos.